Quiero ponerle su jardín a Pancha, mamá Pero ha de ser de flores exquisitas, mamá Aunque se enojen roditas las bonitas, mamá Solo los ojos de Pancha y no más Quiero ponerle su jardín a Pancha, mamá Pero ha de ser de flores extranjeras, mamá Aunque se enojen roditas las solteras, mamá Solo los ojos de Pancha y no más Quiero ponerle su jardín a Pancha, mamá Pero ha de ser de flores coloradas, mamá Aunque se enojen solteras y casadas, mamá Solo los ojos de Pancha y no más Claro, haciendo un altísimo ¿Qué es la mirada? ¿Qué es la mirada? ¿Qué es la mirada? Gracias.